Hola mis queridos y grandes amigos, qué bueno estar una vez más con ustedes. Hoy quiero mostrarles cómo hago unos soportes para repisa flotante. Antes de esto quiero mostrarles cómo hice uno de los tableros, que va a ser la repisa. Quería que tenga 23 centímetros y medio de ancho y la madera sólo tenía 18, así que tuve que colarle esa pieza de esta forma. Este tablero va a tener al final 23 centímetros de ancho, 1 metro 50 de largo y 32 o 33 milímetros de espesor. Una vez que ha secado, corto al ancho y al largo exacto al que quiero. Luego alineo un poco con la garlopa, limpiando la parte del pegamento que haya quedado. La alijo y con eso quedaría listo el tablero para la repisa. Ahora les quiero mostrar cómo hice el soporte. Para esto usé platina de una pulgada de ancho por un cuarto de pulgada de espesor. Para la repisa que tiene 1 metro 50 que les he mostrado, corto al tamaño de 1 metro 25 centímetros. Y para las otras repisas, corto unas piezas de 75 centímetros de largo. Dos soportes van a ser para tableros de 1 metro 50 de largo. A esos les voy a poner tres pines, que van a ser tres pedazos de varilla redonda de media pulgada. Así que hago la marca para hacer esos orificios. Primero uso la broca de 1 cuarto de pulgada. Luego la broca de 3 octavos de pulgada. Y por último la de media pulgada. Así se me hace un poco más fácil hacer estos orificios. Como les decía, voy a usar varilla redonda de media pulgada. Tiene que entrar así, a presión de preferencia, para poder fijarlas y alinearlas antes de soldarlas. Tienen 11 centímetros y medio de largo. Y acá he cortado varias. Voy a hacer dos soportes de 1 metro 25 de largo. Y los otros soportes tienen 75 centímetros de largo. Las dos más largas son para repisas de 1 metro 50. Y las otras seis son para repisas de 1 metro. Tienen que estar así muy bien alineadas. Y en este caso me ayudo de mis escuadras magnéticas para tener una mejor fijación antes de soldarlas. Y como siempre, me ayudo de la máquina de soldar casera. Me olvidé mostrarles que los pines no entran hasta el fondo de la pletina. Queda un pequeño espacio, digamos de un milímetro, para que la soldadura penetre muy bien y ayude a tener un mejor agarre. Después de haber soldado todo muy bien, lo que hago ahora es desbastar esa parte, porque es la parte de atrás, que no quede ningún bulto, para que asiente el soporte parejo a la pared. Luego de esto le hago unos orificios, donde van a ingresar los tornillos para fijarlos a la pared. A los soportes de 1 metro 25 de largo le hice en total 6 orificios. Y a los soportes de 75 centímetros de largo le hice 4 orificios. Estos orificios los hice con broca de 3 16 de pulgada. Y después de esto le hice un avellanado para que entre la cabeza de los tornillos que voy a usar. De esta forma quedaron listos los soportes. Ahora voy a volver a trabajar con el tablero de la repisa, para marcar donde voy a hacer los orificios. Centro el soporte, marco donde van a ser los orificios. Y para hacer estos orificios, pues me ayudo de mi máquina en la mesa escopladora. Los orificios deben estar bien centrados respecto al espesor del tablero. Una vez que está así, pruebo el soporte y hago unas marcas para ver hasta donde voy a hacer un sacado, donde va a ingresar esa parte del soporte. Bueno, los dos soportes encajan perfectamente. Para hacer el sacado donde va a ingresar el soporte, voy a ayudarme de mi sierra circular y hacerle ese sacado en varias pasadas. Bueno, yo creo que esto es una cara de monito. 10 minutos después, voy a instalar al pedervo del sobre step. 30 minutos después. ¡Gracias! Bueno, en total hice ocho soportes, seis para repisas de un metro de largo y las otras dos para repisas de un metro cincuenta de largo. Las hice a encargo de un muy buen amigo mío, el cual quiso que le preparara estos soportes y bueno, las repisas también las preparé en otro sitio, por eso solamente traje un tablero para mostrarlas acá. Él se encargó de laquearlas porque le gusta hacer sus trabajos, estas son cuatro de ellas que son las de un metro, acá hay dos más de un metro y las otras dos que tienen un metro cincuenta. Las laqueó al color nogal y bueno, después llegué yo para hacer la instalación de los soportes y colocar las repisas. ¡Gracias! 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 Acá ya he instalado el soporte con dos pines para las repisas de un metro cincuenta. Un metro de largo, una va a ir arriba y la otra un poco más abajo. Acá les muestro cómo puedo ponerle una de las repisas que tienen color nogal y es fácil de removerlas. Bueno, en este caso solo para mostrarles ya que las repisas de color natural van a ir en otro lado. Como siempre espero que este video les haya sido de mucho agrado. Por ahora, sin más que decirles, me despido hasta la otra, si Dios así me lo permite. Hasta entonces mis queridos amigos, cuídense mucho. Gracias.